Hola que tal amigos esta es mi colecciones espero que estén muy bien y bueno este es el avance pues para que vean cuáles son los tazos que siguen y pues como dice en el título pues voy a hablar de los tazos angry vs space Más adelante una nueva serie de tazos porque aquí son 200 creo 230 tazos aquí y la colección en realidad eran 300, 12 tazos diferentes, bueno diferencias entre comillas porque aquí en esta colección si se repitían mucho las imágenes Y bueno hasta aquí muchas curiosidades de esta colección porque es una de las primeras colecciones que pues grabé detrás de una cámara y pues será un gran mar de recuerdos aquí con esta colección así que más adelante pues voy a hacer una pues una serie y espero que me acompañen en esta aventura de los tazos de angry vs space Son vuelatazos más bien Y bueno chicos Hasta adelante vemos esto y nos vemos hasta la próxima Adiós